Jesús, mañana afrontamos un partido muy importante de pretemporada. ¿Cómo está el equipo y cómo crees que lo vais a afrontar? Sí, mañana tenemos yo creo que un compromiso bastante importante. Yo creo que subimos la intensidad del partido, ya jugamos contra un equipo directo de Liga. El equipo yo creo que está trabajando bien, sí que es verdad que con carga física durante toda la semana, pero bueno, yo creo que estamos adaptados bien a todo lo que nos está pidiendo el cuerpo técnico. Como he dicho, es un rival que no vamos a enfrentar en Liga, que va a ser un partido totalmente disputado y con ganas. ¿Y cómo son las sensaciones del vestuario, motivados a estas alturas de la pretemporada? Sí, la verdad que sí, con ganas de competir, ya no solo de entrenar sino de jugar, de demostrar todos los conceptos que estamos aprendiendo y con máxima ilusión sobre todo por representar este escudo. ¿Qué os está pidiendo Alberto Riker? Bueno, principalmente, lo primero, todos los valores del club, la intensidad desde el primer minuto, ya no solo los entrenamientos sino los partidos, todos los valores que esto representa y ya pues en su aspecto táctico, todo lo que nos viene enseñando desde la temporada pasada. Yo creo que esta temporada ya consolidamos todo lo que venimos haciendo con él y seguro que conseguimos grandes cosas. En el primer test conseguimos un gran triunfo, hay que seguir por la misma línea, ¿qué destacarías de ese partido? Sí, contra Alamanca no nos puso las cosas difíciles, es un equipo que, aunque sea de categorías inferiores, que compite muy bien, yo creo que lo que mejor que hicimos es no relajarnos, este club no se permite relajarse en ese sentido, da igual el rival que sea, y yo creo que es lo mejor que hicimos. El rival no lo puso difícil, pero bueno, yo creo que las sensaciones fueron bastante buenas. Y a nivel personal, ¿contento también por el peso que estás adquiriendo en el equipo? Sí, la verdad que sí, año a año pues me va aumentando un poquito más, sobre todo disfrutando, aprendiendo sobre todo de mis compañeros de portería, de entrenador de porteros y bueno, muy contento.